Nuevo testigo en contra de Armando Benedetti por caso Fonade cambiaría rumbo en el proceso judicial. El testigo que declarará en contra de Benedetti tendrá información de participación de contratos entre Fonade y CERT y Cámaras. Con base en un oficio firmado con la Secretaría de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, se fue evidenciado que Jorge Iván Hernández Ordoñez era testigo clave contra el ex embajador Armando Benedetti por el escándalo del Fondo Financiero del Proyecto de Desarrollo Fonade. De manera atenta y de conformidad condicionado por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en auto de fecha 11 de agosto de 2023, con ponencia a la Honorable Magistrana Cristina Lombana, se dispuso a escuchar su declaración para el próximo 4 de septiembre a las 8 y 30 de la mañana, se lee en el oficio radicado. La diligencia será de manera presencial en las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia ubicadas en el norte de la capital y la comparecencia ante las autoridades es de manera obligatoria. El Fondo Financiero del Proyecto de Desarrollo suscribió un contrato con la empresa CERT y Cámaras en 2017, en el que se contrataron los servicios de bodega y archivo con esa empresa que se quedó con el negocio de un proceso ilegal, según la Fiscalía, porque no cumplía con los requisitos de ley para la contratación pública. Según el testigo clave, Benedetti habría recomendado a la empresa CERT y Cámaras para que se quedara con dicho contrato. Por ello, el desembajador de Venezuela debería responder ante la Corte por los delitos, interés indebido ante la elaboración de contratos y tráfico de influencias. Cabe mencionar que días atrás se conoció que el abogado David Beraví, defensor de Armando Benedetti, recusó nuevamente a la magistrada Cristina Lombana. Según la defensa, en diálogo con la FM de RCN Radio, la magistrada de la Sala Especial de Instrucciones de la Corte Suprema habría cometido distintas irregularidades en el marco de los procesos que Lombana adelantaba en contra de la Corte Suprema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!